Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Nicaragua, defensoras de derechos humanos condenan la cruel persecución del régimen contra activistas que tiene a más de 20 mujeres en prisión. Además, dictadura envía a retiro al comisionado general Adolfo Marenco, considerado los ojos y oídos del Estado a través de la Dirección de Investigación Policial e Inteligencia Política. En otras noticias, la lesión del astro brasileño Neymar dispara las alarmas por su baja temporal en el Mundial de Qatar 2022. Y en Farándula analizamos el fenómeno generado por Bad Bunny, quien divide al público entre los que lo odian y otros que lo aman por sus polémicas melodías. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Yo soy Slitch Villachica y junto a Marlene Balmaceda repasaremos los acontecimientos que afectan al país. Hola Slitch, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este viernes 25 de noviembre de 2022. Las mujeres nicaragüenses tienen como su principal agresor al propio Estado. Así lo han denunciado feministas y defensoras de derechos humanos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este 25 de noviembre han recordado la violencia que padece el país, que se deriva en persecución, encarcelamientos, agresiones, femicidios e impunidad para los victimarios. Este es el análisis de las feministas María Teresa Blandón y Aide Castillo. El propio Estado se ha convertido en un agresor de las mujeres. Estamos hablando de las presas políticas que el régimen ha mantenido en unas condiciones deplorables, a que se les ha violado pues todos sus derechos humanos, hasta los más elemental. Pero también es la violencia que el Estado ejerce contra miles de mujeres, jóvenes, adultas del campo, de la ciudad, a quienes le ha perseguido, a quienes le ha amenazado, a quienes la está vigilando sistemáticamente, a quienes le ha obligado a exiliarse, a quienes le han dividido a sus familias, a quienes han sufrido por los más de 350 nicaragüenses asesinados. Es decir, este régimen es un régimen que ejerce violencia, violencia que utiliza a las fuerzas armadas, que utiliza a las fuerzas policiales y parapoliciales, que utiliza incluso a los funcionarios del Estado para agredir a las mujeres. Desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, retornaron al poder en 2007, hemos visto cómo los pocos derechos que producto de un intenso trabajo del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, habíamos logrado, estos derechos han venido siendo desmantelados por la dictadura. La dictadura ha impuesto una política de género que nosotras y yo la llamo como el mujerismo, que es que consideran que teniendo cantidades de mujeres en los cargos públicos, eso equivale a igualdad de género, a igualdad de derechos y a empoderamiento de las mujeres. Y más bien lo que hemos tenido es que se han usado los ministerios, las concejalías, las alcaldías, para que el régimen pueda proveerle empleo a mujeres y hombres súbditos que prácticamente llegan a estos cargos, a obedecer las directrices de la pareja dictatorial. Esa misma política estatal, liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, según los colectivos feministas, ha desencadenado en la desprotección de la mujer, lo cual queda sellado con la eliminación de organismos sin fines de lucro que trabajan con programas dirigidos a apoyar a víctimas de la violencia, en el empoderamiento de la mujer y en la defensa de sus derechos laborales. Desde 2018 a la fecha, el régimen de Nicaragua ha aniquilado a más de 3.100 ONG. De ese total, arriba del 5% eran entidades que respaldan a las mujeres con menores recursos económicos. Ya llevamos más de 170 organizaciones feministas y de mujeres canceladas por este régimen de Ortega y Murillo. Esta cancelación de organizaciones de mujeres lo que conlleva es prácticamente la falta de acceso de las mujeres a consejería, a programas de prevención de la violencia, a programas educativos, programas culturales, programas de empoderamiento económico y político de las mujeres. El cierre de las organizaciones de mujeres que recibían dinero de la cooperación y que con eso hacían campañas de sensibilización o atendían a las víctimas de distintas formas de violencia o que hacían trabajo de formación incluso a los propios funcionarios del Estado, pues claro está que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y también la impunidad porque son estas organizaciones las que vigilaban al Estado y emplazaban al Estado para que realmente protegiera a la víctima y sancionara a los agresores. El aplastamiento a las libertades públicas señalan que se hace evidente en la prohibición de protestas pacíficas. Las mujeres en Nicaragua incluso tienen negado de antemano el permiso para manifestarse el 8 de marzo. Antes de que se restringiera este derecho, la administración de turno mandaba a las mujeres policías a vigilar y agredir a quienes decidían salir y exigir respeto a su integridad física y moral. Desde 2018, Ortega declaró ilegales las protestas y amenazó hasta con enjuiciar a quienes se atrevieran a organizarlas. La opositora Silvia Nadín relata este y otros síntomas de opresión en Nicaragua. En Nicaragua se ha prohibido desde hace años. Nosotros hacíamos marchas con todos los grupos feministas y empezaron a cerrarlos incluso desde el 8 de marzo. Y las marchas las hacemos ahora desde nuestras trincheras, desde estos espacios virtuales donde vamos a seguir alzando la voz. Si bien es cierto, no podemos salir a las calles ahora en Nicaragua, podemos inundar las redes con mensajes exigiendo la libertad de todas las presas políticas, exigiendo un cese a la violencia hacia la mujer, pero además hablando sobre lo que pasa en Nicaragua porque no ha cesado la persecución, no ha cesado el asedio. Seguimos exigiendo un país en libertad, un país en democracia y un país para todos y todas. Esa deriva autoritaria y la implantación del control total de los poderes del Estado y las instituciones también se refleja en la detención arbitraria de más de una veintena de mujeres, quienes permanecen como presas políticas en las cárceles de la dictadura. Las activistas, feministas, defensoras de derechos humanos, abogadas, esposas y madres de familia son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas de ellas no han podido ver a sus hijos e hijas porque el régimen se los ha impedido desde que fueron encarceladas. La abogada Wendy Flores nos detalla sobre la situación que padecen las reas de conciencia. Ya nosotros estamos viendo que son más de 23 presas políticas en nuestro país y esto solamente evidencia una forma más de violencia contra las mujeres porque son mujeres que no han cometido ningún delito, son mujeres que han estado haciendo uso y ejercicio del derecho ciudadano, de libertad de expresión, de vivir libre de violencia, de demandar justicia, libertad y democracia para nuestro país y el Estado las ha reprimido, las ha violentado, apresándolas, criminalizando su labor, criminalizando el ejercicio de estos derechos y además de eso, torturándolas, porque en Nicaragua las presas políticas también han sufrido torturas. Estas torturas se han expresado en violencia sexual, en interrogatorios de día, noche y madrugada, en oscuridad permanente o en luz permanente para desorientarlas y que no sepan si es de día, si es de noche, en imposibilidad negativa absoluta de poder ver a sus hijos menores de edad, lo que les causa un sufrimiento mayor a ellas, pero también a sus niños y a sus niñas que las necesitan. Estas mujeres han sufrido también el escuchar de sus familiares, cómo las violentan para llegar a verles durante las visitas, cuando les son permitidas, porque estas visitas a estas mujeres se las han negado en general y solo se las han permitido hasta en el periodo de cada tres meses, lo que hemos logrado observar y estos aislamientos que sufren con esta pérdida de contacto familiar, de contacto con la sociedad, de no saber lo que ocurre, pues realmente también intensifica la tortura. Entonces Nicaragua se ha convertido en un país tan violento para las mujeres. Otro de los picos de violencia en la nación se remarca en la cifra de femicidios. En los primeros 11 meses del 2022, 57 mujeres y niñas fueron asesinadas, esto según el Observatorio Voces de la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 48 de los 57 femicidios se cometieron en el territorio nacional y nueve se perpetraron en el extranjero, tres en Costa Rica, dos en Panamá y cuatro en Guatemala, países centroamericanos donde familias enteras han emigrado por la represión. Este día se conmemora en memoria del asesinato de tres hermanas, Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, por orden del gobernante y dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Feministas nicaragüenses comparan a Trujillo con Daniel Ortega. La dictadura de Ortega ordenó pasar a retiro al comisionado general Adolfo Marenco, jefe de la Dirección de Investigación Policial e Inteligencia Política de la Policía Nacional. La decisión la dio a conocer a través de un acuerdo presidencial publicado este viernes en La Gaceta. Marenco era considerado los ojos y oídos de la pareja presidencial y la cuarta persona más poderosa del país, solo detrás de Ortega, Murillo y Néstor Moncada Lau. Marenco era una pieza clave en el estado policial impuesto en el país desde las revueltas sociales de 2018, que fueron reprimidas a punta de balas y cárcel para los ciudadanos que decidieron manifestarse contra el régimen. Adolfo Marenco era tildado como el brazo siniestro y operador en la sombra de la táctica represiva en la policía, porque tenía acceso y recababa cualquier tipo de información necesaria para dicha estrategia, contra la oposición o los mismos sandinistas, según un perfil publicado por Confidencial en 2020. Desde 2012 fue ascendido a comisionado general. En 2015 asumió la Dirección de Inteligencia de la Policía. En ese puesto fue que tuvo acercamiento con Néstor Moncada Lau, quien es asesor de seguridad de Ortega. En esa dependencia policial se dejó de perseguir las actuaciones delictivas para ir tras las informaciones de carácter público. En 2017 fue nombrado por Ortega encargado del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, un cargo que le permite acceso a la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Gobernación y demás instituciones, convirtiéndolo en el todopoderoso de la información en Nicaragua. El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Zamcan, atribuye esta decisión a temas financieros. Según sus fuentes, Marenco estaría apropiándose de dinero y estableciendo negocios sin el consentimiento de la pareja presidencial. Esto nos dijo. De acuerdo con informaciones llegadas desde Nicaragua, o alguna gente vinculada a la policía y demás, la razón principal de la democión y salida de las estructuras policiales de Marenco, Corea, es que estaba haciendo negocios turbios a espaldas de la pareja presidencial. O sea, hay que entender que hay algún nivel de negocio, que no se sabe, no supieron decir qué tipo de negocio, pero bueno, no dejen de ser legales o legítimos, hacerlos a espaldas de estos dos mafiosos, de Ortega y Rosario, pues conlleva una pena. Y a Marenco, Adolfo, o el Marenco, Corea, los sacan de manera vergonzosa de la estructura policial, siendo él el principal, digamos, responsable de lo que es inteligencia e investigación de la Policía Nacional. Es el jefe directo de la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote y es el jefe, el jefe directo del comisionado, o era, del comisionado general Luis Alberto Pérez Oliva, el jefe del Chipote. Entonces, es una democión en toda regla, no hay, digamos, justificación de ningún tipo que lo hayan mandado a comisión de servicio, al instituto, pues, de la policía, al ISTU, que es el que maneja las pensiones. Y eso, comisión de servicio, puede ser cualquier cosa, de estar de portero o estar en cualquier cargo o andarte para tu casa y ahí vemos qué hacemos con vos. Tal vez es una consideración para mientras ven qué hacen realmente con Corea, porque, acordémonos que éste sabe mucho. Sam Khan advierte que debido a la cercanía de Marenco con los dictadores de Nicaragua y la información que maneja, la dictadura buscó apartarlo del cargo, pero sin generar mayor escándalo mientras decide qué harán con él. La dependencia que dirigía Marenco monitorea a los medios de comunicación y periodistas y a los líderes surgidos en abril de 2018. A raíz de la crisis sociopolítica, su personal se encargó de infiltrar agentes de confianza y subordinación en la búsqueda de datos claves para ejecutar las operaciones limpieza e identificar a los liderazgos espontáneos de la revuelta social. Así suena uno de los temas que ha roto récord de reproducciones en España. Dio un gran cambio en cuanto a su concepto artístico de pasar a hablar de bala, de pistola, de droga, a hablar de dentro siempre de una línea de reggaetón y de música urbana a abordar temas sociales, incluso relacionado a género, relacionado a justicia social, como en este último lanzamiento que hizo sobre la canción de Puerto Rico. dedicada a Puerto Rico y a este problema que hay de la luz y el turismo y la explotación. Entonces, yo siento que es todo un fenómeno que llega a la juventud y más allá de la juventud también, porque él con su personalidad ha llegado a derribar todos los estereotipos del reggaetonero común. Y Bad Bunny, o sea, el hecho de que se empezara a pintar la uña, de que usara falda, de que incluyera personas con discapacidad en sus videos, personas de la comunidad LGBT, personas gordas, también cuestionando un poco la gordofobia. O sea, saca de los esquemas y, digamos, su cercanía con el público, que lo ha sabido aprovechar muy bien desde sus redes sociales, pues es única, ¿no? Se muestra como un chaval sencillo o accesible, diría yo, y también como común y como cualquier otro. Pero, y estas son las noticias que usted también debería saber hoy. La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo oficial la donación de terrenos para las alcaldías sandinistas de San José de Bocai en Quinotega, de Pozoltega en Chinandega, de Santo Tomás en Chontales y del Tumaladalia en Matagalpa para ejecutar el proyecto habitacional Bismarck Martínez. En los seis terrenos entregados a las comunas se ejecutará la construcción de viviendas de interés social para los partidarios del régimen de Daniel Ortega. Un proyecto iniciado después de la represión en contra de las protestas ciudadanas de 2018 y que lleva el nombre de Bismarck Martínez. El proyecto creado por el orteguismo tiene un fuerte componente propagandístico. El nombre alude al militante sandinista Bismarck Martínez, que según el gobierno fue asesinado después de ser secuestrado el 29 de junio de 2018 en un tranque en el Colegio San José en Ginotepe Carazo durante las protestas cívicas, reprimidas a balazos por policías y paramilitares de la dictadura. El mandatario nicaragüense decidió realizar otro cambio en sus fichas extranjeras y remover a su embajador en Canadá Mauricio Carlos Alberto Gelli y mandarlo como representante diplomático de Nicaragua en España, lo que quedó firmado a través de un acuerdo presidencial que fue divulgado este viernes. El ahora representante en España es hijo de Elicio Gelli, ex líder de la lógica amazónica propaganda Due, a quienes se acusa de relaciones con la mafia y la cosa nostra, la quiebra del banco ambrosiano, agente anticomunista durante la Guerra Fría, labores de conspiración durante la década de los 80 en Argentina y escándalos financieros en Uruguay. El periodista Carlos Fernando Chamorro recibirá el reconocimiento en nombre de la ex guerrillera sandinista y ahora presa política del régimen de Nicaragua Dora María Tellez. El premio es entregado por la Universidad Sorbonne-Novel de Francia. La Sorbonne-Novel anunció en junio pasado que su consejo académico decidió otorgarle un doctorado honoris causa a Tellez por su excepcional trayectoria política y científica. Durante la entrega del reconocimiento se realizarán actividades en solidaridad con las personas presas políticas de Nicaragua, incluyendo un concierto ofrecido por Luis Enrique Mejía Godoy y Yandir. Dora María Tellez fue detenida de forma arbitraria el pasado 13 de junio de 2021. En paralelo, la policía orteguista arrestó a dos líderes de la Unión Democrática Renovadora, entre ellos Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Hugo Torres, quien falleció bajo el resguardo policial el 12 de febrero de 2022. La lesión que sufrió Neymar en el partido de Brasil contra Serbia en el Mundial de Qatar 2022 ha despertado las alarmas en el conjunto de la verde-amarela. El astro brasileño sufrió una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho con un pequeño edema óseo, según confirmó este viernes el médico de la canariña. La seleção brasileira podría perder a uno de sus delanteros durante la fase de grupos en los partidos que aún le quedan por disputar contra Suiza y Camerún. Brasil se llevó los primeros tres puntos para su equipo con un marcador de 2 por 0, pero Neymar recibió nueve de las doce faltas hechas contra la agrupación. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!